¿Sabías, Juan Carlos, qué significa esta bandera blanca? Eh, alegría. No, significa que hay chicha. Por eso. Aquí hay chicha. ¿Tutumita? Yo creo que los cochabinos tienen un gran corazón. Somos muy apapachadores, muy amorosos. Estaba en Sucre, acá, donde tenemos el maní, donde tenemos ese chocolate, esos chorizos espectaculares. Miren, por favor. Pero hablando de las tradiciones, la fabricación de sombreros y chocolates es una de las tradiciones. Y hemos logrado darle, pues, a Sucre otro título que es Sucre en la ciudad del chocolate. En la capital del folclore. En Oruro, en mi tierra, en mi amado Oruro. El charquecán tradicional. Y el pan dulce de la terminal. Llevarte casero, pan dulce. Y el folclore. Oruro de mi alma. A nombre de todos los orureños, una tierra expujante que ha dado tanto al país en la época de las minas, ha sido el bastión de la economía. Oye, hermosa tierra tarijeña. En lugares como Tomatitas, el Valle, esa uva. Esos lugares hermosos que tiernen, ¿no? Los candrecitos. Venga, Tarija. Los vamos a recibir con mucho cariño. Aquí, ahí, cariño. Emboteñado, si se quiere. Así es, el tacú, ¿no? Eso. Y acá tenemos el horneo. El horneo con empanada de charque. Acá está el horneo. ¿Le muestra usted? Horneo con empanada de charque. Empanada de charque. Pero la verdad que son grandes, grandes, inmenso. Del departamento de Leni Martín, es lo que podemos manifestar en realmente. ¡Eso! Pap, 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 pap. Peba Santa Cruz, un lugar lindísimo. Bueno, Santa Cruz se caracteriza por ser bastante hospitalaria, bastante solidaria. Es uno de los mayores impulsadores, ¿no? En cuanto a la economía del país. Adentro. A mí me pusieron a tocar y me parten la cabeza. Vamos hasta Potosí, porque la fiesta se arma el TINCO. Nosotros los potosinos nos sentimos orgullosos de haber nacido a más de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con ese marco tan impresionante, tan único como es el Cerro Rico de Potosí, llamado por Guayna Capagel Sumajorco. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! ¡Por ella doy mi vida! ¡A mí en mi corazón! ¡Por ella doy mi vida! ¡A mí en mi corazón!